Profesor Juan Daniel Machín, bienvenido a la familia de los editores de revistas científicas en Cuba. Ya les digo lo mismo que les dije a los otros, ya forma parte de la familia y espero que no sea la última vez. Ya los micrófonos son todos suyos, buenas tardes y nos escuchamos. Buenas tardes, amigas y amigos, díganme si se escucha bien. Muchas gracias por la invitación, a Pepe especialmente por hacer esto posible. Saludos de acá, desde Chihuahua, México, hasta allá, hasta Cuba, donde nos estén escuchando. Es un gusto estar con ustedes, aún así en esta modalidad. Espero que esta presentación sea de su interés. Espero que haya muchos editores escuchándonos, igualmente autores. Y como en toda conferencia, así en esta modalidad, como estoy viendo el chat, me gustaría que fueran haciendo sus preguntas, comentarios, para ir retomando. Creo que no es demasiado el contenido, así que podemos conversar un poco más para ampliar los temas y quizás compartir alguna que otra anécdota, porque esta presentación ya les voy a indicar algunas fuentes a las que he acudido para poderla armar, para tener algo congruente para ustedes. Y además, contando con mis experiencias como editor asociado, editor en jefe todavía no, pero sí me he fogueado un poquito con revistas en los últimos tres, cuatro años. Bueno, sin más preámbulo, iniciemos con esto de malas prácticas en las revistas científicas, de la revisión de manuscritos a la publicación. Entonces, vamos a partir de ponernos de acuerdo en que el ecosistema de publicación científica ya era complejo. Desde que apareció formalmente, ya tiene ciertas complejidades que lo hace distinto a cualquier otro sistema de comunicación. A los medios masivos, por ejemplo. Es algo bien particular esto en lo que estamos metidos, ¿verdad? Y más recientemente se ha complicado un poquito más por ciertas malas prácticas y algunos actores dudosos que han ido surgiendo. Vamos a hablarles un poco sobre esto, ¿no? Y sobre todo para los editores de la audiencia, para que estén pendientes de estos temas si es que no los han escuchado ya, que muy posiblemente sí. Particularmente lo que viene a continuación, que es las editoriales, o son las editoriales y las revistas predatorias. A mí siempre me gusta poner esta diapositiva de primera cuando hablamos del tema, ¿no? Por la película del depredador. Son revistas que, por lo general, van a cobrar por publicar. Dicen ser de acceso abierto. No tienen arbitraje o no tienen un sistema de arbitraje creíble. Recordemos que algo que debe caracterizar a las revistas científicas, para poderse llamar científicas, ¿verdad? Debería ser que haya un procedimiento riguroso de arbitraje. Eso, digamos, que es la condición mínima e indispensable, ¿verdad? Para que una revista científica se llame científica. Entonces, estas revistas no ofrecen un proceso de arbitraje creíble, porque nos ofrecen cosas como publicar en 48 horas. Ya para los editores de la audiencia y quienes hayan publicado en alguna revista científica, saben que la publicación en 48 horas, eso no existe. Eso no existe, sencillamente, en una revista científica. Ni tampoco en una semana, ni en un mes, en un par de meses. Podría ser, podría ser. Pero sabemos que se toma meses, ¿verdad? Porque posteriormente a que producimos un artículo y lo enviamos a la revista, esto tiene que pasar por su proceso de arbitraje o de evaluación por pares, ¿verdad? Y hay que darles un tiempito a los pares para que lo revisen. Vamos a aclarar un poco el proceso de publicación, de todos modos, un poquito más adelante, ¿no? Porque en cada parte del proceso se pueden dar lugar a malas prácticas, ¿verdad? Entonces, si estas revistas y editoriales no ofrecen un procedimiento de arbitraje creíble, por lo tanto no van a tener reconocimiento ni tampoco prestigio. Ahí, para contrarrestar las editoriales y las revistas predatorias, surgió lo que se conoce popularmente como la lista de Bill, aunque Jeffrey Bill, ex bibliotecario de una universidad de Colorado, quien produjo la primera versión de la lista, ya no está implicado en eso, ¿no? En la lista. Pero hay una copia de esa lista que se supone que está siendo actualizada de alguna manera en ese enlace que tienen en la diapositiva, ¿no? Aunque ya vamos a ver que la lista en sí no deja de ser también controversial y criticada. Ya vamos a ver por qué. Sigamos. Sigamos, sigamos. A ver qué tenemos acá en esta diapositiva. Yo la voy a ir abriendo paralelamente. Posiblemente a ustedes ya les cargó, pero a mí no me ha cargado, ¿eh? Bueno, vamos a ver a qué iba. Bueno, a mí me gusta hablar también de, o de manera más general, en un circuito predatorio, que incluye varias cosas, ¿no? Varias cosas, varios elementos, varios actores. Tenemos las revistas y editoriales, que es lo que comúnmente comentamos cuando hablamos de la publicación predatoria, ¿verdad? Pero de un tiempo para acá también han aparecido lo que yo llamo los congresos predatorios. Son congresos que se caracterizan por lo general por ser ofrecidos por alguna empresa. Y generalmente no aparece el nombre de ninguna institución. Sabemos que, digamos, tradicionalmente un congreso profesional debería ser organizado o convocado de manera primordial por instituciones de educación superior, instituciones de investigación, sociedades científicas, ¿verdad? Deberían ser, al menos, los organizadores principales. Si pudiera haber empresas relacionadas, por ejemplo, con el financiamiento, lo que es, está bien. Pero es un poco raro cuando vemos alguna empresa como el convocante del congreso, ¿no? Y empresas que quizás no conocemos, ¿verdad? Y no vemos relacionadas directamente con una actividad científica. Entonces ya eso es un poco extraño, ¿verdad? Y quizás congresos que son demasiado generales o que mezclan áreas del conocimiento muy disímiles. Eso lo vemos en las invitaciones de revistas y editoriales predatorias. En que incluso nos invitan a ser editores o miembros del comité editorial o revisores de una revista. Y resulta que cuando vemos a qué revista nos están invitando, ni siquiera corresponde con el área de uno. Así a mí me han invitado a revistas de criminología. Lo reconozco como un área de conocimiento, pero yo no sé más allá de lo que veo en los programas de televisión, ¿no? De detectivescos, ¿no? De investigación policial, ¿verdad? Eso es lo que yo sé de criminología. Así me han invitado a congresos de acuicultura. Bueno, a mí me gusta comerme mi pescadito, ¿verdad? Pero más allá de eso, ¿cierto? Entonces, esas son cosas que despiertan serias sospechas. También podríamos hablar de colaboradores predatorios. Estudiantes de posgrado o investigadores que bien pueden ser legítimos, pero nos invitan a proyectos donde nosotros decimos, bueno, ¿y yo qué tengo que ver con investigación nuclear? ¿No? Si yo soy, bueno, en la lectura de mi currículum se habrán enterado que soy del área de ciencias de la información. ¿Verdad? Entonces, acá no tengo nada que ver. Así también cursos, que me atrevo a llamar cursos predatorios, cursos que prometen culminar en una feliz publicación. Y ya vamos a ver más al respecto. Y luego, empresas varias que pueden ofrecer cualquiera de las opciones anteriores. Sigamos. Aquí tenemos algunas frases comunes que podemos ver. Y esto lo he tomado de correos reales, ¿no? Para no meterme en problemas, no he copiado los correos, ¿verdad? Sino que he puesto estas frases curiosas, más que comunes, curiosas, que nos envían en esas invitaciones. Por ejemplo, publica en tu idioma nativo la revista del mejor factor de impacto. Bueno, ¿en qué es eso? Y muchas de estas invitaciones, en muchas de estas invitaciones, si nosotros sabemos algo de bibliometría, vemos que inventan indicadores, o al menos hablan de indicadores que nunca hemos escuchado. Por ejemplo, sabrán que el factor de impacto es marca registrada de Clarivate Analytics, ¿verdad? Antiguamente era de Thomson Reuters, ¿cierto? Por la plataforma Web of Science, que es quien puede utilizar ese indicador. Porque es una marca registrada, su fórmula, su nombre. Incluso podemos ver indicadores homólogos en otros índices, como por ejemplo en Scopus, en Simago. Cada uno tiene su indicador homólogo, que implica un cálculo que tiene que ver con el número de artículos publicados en un tiempo determinado y con el número de citas en ese mismo tiempo. Las fórmulas son diferentes en cada índice, son homólogos los indicadores, pero cada uno tiene su nombrecito, ¿verdad? Lo que ya les había comentado, publica tu artículo en 48 horas. Eso sabemos, eso no existe. Publicación rápida. Esto dice, revisión única y de do y rápido. Lo que sea que signifique eso. Un flujo de procesamiento rápido. Aquí lo puse por el Speedy, ¿no? Me suena a Speedy González. Buena invitación. Lo que sea que eso signifique. Ah, algo que tienen en común estas invitaciones es que muchas de ellas empiezan masajeando el ego, como yo digo. Un masajeo al ego y dicen, he tenido la oportunidad de leer tu artículo y menciona un artículo X y nos ha parecido revelador, nos ha parecido único prácticamente que te mereces el Nobel en tu área, aunque no exista ese premio Nobel, ¿verdad? Y ahora te invitamos a que lo envíes o envíes un artículo similar a nuestra revista. Hay una muy curiosa que está apareciendo mucho, que es esta. Contribuye tus trabajos de investigación originales despublicados. Aquí me suena a que, bueno, si lo tomamos literal, esto suena a que tomamos tus publicaciones retractadas en alguna revista y la publicamos en la nuestra, ¿verdad? Porque eso es lo que, a eso me suena un artículo despublicado, ¿no? Esto de un publish. Entra en el mundo de la investigación, o quizás algo más pintoresco, encuentra tu chispa. Y luego está este, muy raro, gramaticalmente, quizás una indización del mundo bien reputada, ¿no? O el índice más grande del mundo. Entonces, cuando vean estas frasecitas en correos de invitación, porque, bueno, parte de lo malo de tener que poner el correo electrónico de uno en una publicación legítima, es que, bueno, estamos abiertos o dejamos la puerta abierta a que nos manden este tipo de spam, ¿no? Que nos involucren estas invitaciones raras. Entonces, cuando vean un correo de invitación que tengan este tipo de frases, sospechen, ¿no? Y como regla general, si una revista no tiene que ver con una institución de educación, con una sociedad científica, o con una editorial comercial que conozcamos, pues ahí es hora de sospechar, ¿verdad? Continuemos. Continuemos. En la crítica, si reporta de qué manera se ha criticado, por ejemplo, la lista de Bill, de editoriales y revistas predatorias, ¿verdad? Porque cuál es la crítica principal, ¿en dónde está el meollo del asunto en la lista de Bill? En que no se reconoce una metodología sistemática, ni tampoco indicadores o variables estudiadas para incluir una revista en la lista o una editorial en la lista. Entonces, bueno, sabemos que si se hace algo así no es muy científico, ¿verdad? Aunque si nos ponemos a revisar revistas y editoriales de la lista, pues sí podemos formarnos nuestro propio criterio examinando la página web, la guía de autores, cosas que haya publicado esa revista o esa editorial y ver que, pues, si no son predatorias, pues, si no la podemos llamar así, sencillamente sí tienen cosas dudosas, ¿verdad? Entonces, algunos abogan por decir, bueno, no se use una lista negra como la lista de Bill o listas similares, porque hay otras también, sino que se usen listas blancas, que podemos entender como lista blanca. Podríamos decir, bueno, las listas de las revistas que están enlizadas en el Science Citation Index o en el Emerging Sources Citation Index, ambos del Web of Science, o las publicaciones que están en Scopus, o incluso las que están en Cielo, o las que están en DOAG, ¿verdad? Esas serían las listas blancas, ¿sí? Lo que pasa es que si hay un problema que algunos sospechamos o que incluso hemos presenciado que algunos investigadores nóveles, por falta de tiempo o un poquito de desidia, no quiero decir flojera, no quieren examinar las revistas a donde quieren enviar los artículos. Y bueno, hay que hacer esa tarea, ¿no? Como autores, como investigadores, hay que hacer esa tarea de revisar con quién me estoy metiendo, ¿verdad? No seguir una invitación ciegamente y después darme cuenta que el organismo estatal que evalúa la ciencia me va a decir, epa, esta publicación no vale, ¿no? Pero ¿cómo que no vale? Bueno, porque ese sitio es dudoso, no es legítimo, ¿verdad? Entonces, las listas negras siguen teniendo cierta utilidad, ¿verdad? Pero bueno, sigamos. Hay un fenómeno que quizás lo hayan escuchado. La traducción directa sería las fábricas de papel, ¿no? Llamado en inglés las paper mills, ¿no? ¿De qué se trata esto? Estas fábricas de papel o fábricas de artículos serían organizaciones que están cobrando a los autores por hacer distintas cosas. Por ejemplo, escribir manuscritos al nombre de los autores que han pagado por eso, ¿no? Hacen artículos por encargo. Por agregar autores a manuscritos que ya han sido aceptados en alguna revista. Por publicar artículos con referencias a las publicaciones de los autores para manipular indicadores de citas, para manipular el índice H, ¿verdad? Por infiltrar árbitros a las revistas para que hagan evaluaciones positivas en los artículos que ellos están vendiendo. De hecho, aquí una cita de ese artículo que aparece al final de la diapositiva. Dice, el Sevier afirma haber detectado miles de artículos presuntamente producidos por este tipo de fábricas, originados principalmente en China, Rusia e Irán. Eso es lo que dice el Sevier al respecto. Y por ejemplo, nosotros que estamos involucrados en una revista de Emerald, ya recibimos un correíto al respecto de esto para que estemos pendientes, ¿no? En las revistas latinoamericanas estos problemas puede ser que tarden un poquito más en aparecer. Ya se han señalado revistas latinoamericanas predatorias. No se descarta, ¿verdad?, que aparezcan artículos fabricados por estas fábricas en nuestras revistas. Entonces, igualmente hay que estar pendientes del asunto a ver cómo evoluciona. Algunas señales de alarma que pudieran considerar los editores. Por ejemplo, un autor que no haya incluido una dirección de correo institucional, aunque sea como alternativa. A mí me gusta usar mucho la cuenta personal, ¿no? Esto, digamos, que no es evidencia definitiva de nada, ¿verdad? Pero puede levantar cierta sospecha, aunque el autor no incluya ni siquiera como una dirección alterna de correo, alguna institucional. Pero luego podemos ver algo que quizás podamos considerar como más grave. Vamos al orsit del autor y no hay nada. No hay otras publicaciones, no hay experiencia laboral, no hay una síntesis curricular, no hay ningún tipo de registro de ninguna actividad. Esto pudiera generar cierta sospecha. El artículo fue arbitrado en un tiempo muy breve. Es decir, bueno, invitamos al revisor a que hiciera su arbitraje y resulta que aceptó el mismo día de la invitación y ese mismo día envió la evaluación. Y eso nos lleva a lo siguiente. Quizás las evaluaciones de los árbitros no demuestran que leyeron el artículo o, por el contrario, o adicionalmente, nos ofrecen comentarios muy breves sobre ese artículo. Respuestas quizás en monosílabos a las preguntas que tiene nuestro formato de evaluación, ¿verdad? O comentarios muy genéricos, de repente. Hay algo que sí es muy sospechoso. Una vez que ya estamos en el proceso de revisión, evaluación y que los autores están enviando modificaciones y nuevas versiones de los artículos, de repente recibimos la solicitud de que hay que agregar un autor nuevo. Y las buenas prácticas nos indican que debemos preguntar a los autores que ya están en el artículo, ¿por qué? Tuvemos un caso reciente en una de las revistas en donde la explicación fue, se nos olvidó. Bueno, y lamentablemente esa explicación no es muy convincente. ¿Cómo se te puede olvidar agregar a uno de los autores? ¿Verdad? Y bueno, esa solicitud fue rechazada. Donde pudiera ser legítimo sería en el caso de que en esas revisiones se necesitó invitar a alguien más, sea por ejemplo para mejorar la redacción del artículo, especialmente si el artículo está en inglés, ¿verdad? Y somos autores hispanoparlantes. O hubo que hacer alguna prueba nueva, algún ensayo clínico nuevo, ¿verdad? Implicando a otro autor de algún otro laboratorio. Pudiera tener más sentido, ¿verdad? A la razón de que se nos olvidó. Otra señal de alarma sería múltiples envíos de distintos autores de distintas instituciones, pero de repente se han hecho bajo la misma dirección IP. No estoy seguro si el sistema de OJS lo detecta, pero por ejemplo ya los sistemas de gestión de revistas comerciales sí lo hacen. Porque pudiera despertar sospechas, ¿cierto? Es decir, de la misma ubicación web están enviando distintos artículos a distintos autores de distintas instituciones. Eso debe ser un poco raro, como si lo enviaran del mismo código postal, ¿verdad? Incrementos inusuales de envíos de autores de un país en específico. De repente no recibíamos ningún artículo de autores de Irán y de repente nos llegaron 500. La revista inventa índices e indicadores. Eso ya lo comentamos. Muy típico del circuito predatorio. Y luego, también típico del circuito predatorio, la revista invita indiscriminadamente autores sin importar su área de especialidad. Vamos a enviar a un profesional de ciencias de la información la invitación para ser editor asociado a una revista de medicina. ¿Tiene sentido? Para nada, ¿verdad? ¿Qué sé yo de eso? Ah, y nos falta hablar de esos cursos con publicación compañía anónima. Ah, sí. Me ha gustado llamarlos. Aquí tienen algunos extractos. Publica tu tesis en una revista indizada en Scopus. Oferta por mayo, 800 dólares. ¿Qué tal? Veamos esto. Esto otro. Hay incluso, espero que ya haya cargado, hay incluso algunos paquetes. Paquete A, curso en línea, 3,250 con IVA incluido. Estos son pesos mexicanos, si no me equivoco. Paquete B, curso en línea, más publicación en libro electrónico. Paquete C, curso en línea, publicación en libro electrónico, más congreso con presentación. Bueno, ahí varios paquetes. Paquete A, paquete B, paquete C y paquete cuento. Miren esto. Dan una constancia del curso, este de metodología de la investigación. Elaboración de artículo científico. ¿Quién sabe quién lo elabora? ¿Será el que toma el curso o alguien más? ¿De dónde podrá incluir de uno a cuatro autores? Y publicación en libro electrónico. Bueno, estábamos, ¿en qué quedamos? Artículo o libro o capítulo. Asistencia en congreso, ponencia en 15 minutos. Y miren esto. Los mejores artículos científicos de este curso tendrán la posibilidad de ser publicados en revista indizada. Se incluye con el paquete B. Y miren esto de otra publicación. Dice, Durante el curso se da apoyo a la gestión editorial para la publicación del manuscrito en una revista de alto factor de impacto, Scopus o WOS. Actualmente se cuentan con ocho revistas indizadas donde se pueden publicar los artículos. ¿No les parece cuando menos un poco extraño? Aquí pueden haber serias implicaciones éticas, ¿verdad? ¿Cómo es eso de que contamos con ocho revistas donde se pueden publicar los artículos? Si eso no es un intento de manipulación del proceso editorial y de revisión por pares, no sé qué sea, ¿verdad? A ver qué dice este del medio. Publica tu artículo con nosotros. A ver qué es lo interesante de acá. Dice, Redactamos artículos científicos para revistas indizadas, Latíndex, Dialnet, Cielo y Scopus. Le emitimos carta de aceptación en siete días y publicamos el artículo en 30 días. Cientos de alumnos satisfechos. Y dice aquí un asterisco. Ese es el tiempo para Latíndex. Bases de datos como Cielo y Scopus tienen otros costos y tiempos. Y algunos de estos ustedes ya lo pueden conseguir en línea todavía estos anuncios. Este del medio es muy nuevo. Miren, esta es la oferta para marzo 2022. ¿Qué les parece? Igualmente, vamos a ponernos de acuerdo en algunas cosas. Por ejemplo, en lo que implica, digamos, de manera muy sencillita el proceso de publicación. Bajo este diagrama, digamos que una vez que los autores preparan su manuscrito, lo entregan por lo general al sistema de la revista. Es muy raro ya una revista que reciba por correo electrónico, si sé que las hay. Pero lo más típico es que se reciba el artículo en un sistema. Sea, por ejemplo, el del software libre OJS, ¿verdad? Del gestor de revistas abiertas. O que sean las alternativas comerciales, Scholar One, Manuscript Central, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Un sistema. El editor de la revista o editora va a hacer una primera revisión. Por ejemplo, ver que el artículo parezca un artículo legítimo. ¿Verdad? Que siga bastante bien las directrices de publicación de la revista. Para ver, por ejemplo, si el autor se molestó. Los autores se molestaron por revisar la guía de autores. Y trabajar en concordancia con nuestra guía. Bueno, ya eso es un punto a favor. ¿Verdad? Y un dolor de cabeza menos. ¿Sí? Una vez que el editor dice, bueno, este artículo se ve prometedor. Está dentro de la temática de nuestra revista. Siguieron bastante bien las directrices de publicación. El editor dice, se acepta que el artículo proceda. Y en el proceso de publicación, ¿qué quiere decir esto? Bueno, se activa el procedimiento de revisión por pares. ¿No? El editor invita. Invita a árbitros de esa misma línea de investigación, idealmente, para que hagan una evaluación de ese documento. Si el artículo no cumple con lo mínimo, bueno, el editor ya se reserva el derecho de admisión. ¿Verdad? De rechazar inmediatamente. Luego, los árbitros van a hacer su evaluación, la envían al editor y el sistema mantiene todo lo que es la comunicación que debe haber, ¿no? Los autores reciben esas evaluaciones y se actúa en concordancia a lo que se concluye a través de esas evaluaciones. O se rechaza el manuscrito, o se pide una revisión con cambios mayores, una revisión con cambios menores, o la muy extraña, en primera instancia, ¿no? De aceptar y publicar. Esto, como muestra el diagrama, puede haber varias vueltas, ¿no? Las evaluaciones van a sugerir a los autores algunos cambios, los autores tienen que enviar una nueva versión, esa nueva versión puede ser arbitrada nuevamente, se envía otra vez la evaluación y puede darse muchas vueltas ahí. Tuvimos un artículo que tuvo siete versiones, por ejemplo. No es muy típico, pero bueno, unas dos, tres versiones y es bastante normal. Y una vez que se acepta el artículo ya pasa, digamos, a maquetación, diagramación, ¿verdad?, según cómo publique la revista. En algunos casos se envía al autor la versión final para que revise si no hubo algún errorcito de dedo, principalmente, introducido en el proceso de maquetación, ¿verdad? No es oportunidad de hacer cambios drásticos. Si no, revisar que está todo. En cuanto a la ética en la publicación, seguramente muchos identifiquen a COPE, el Comité de Ética de la Investigación, que se encarga de emitir directrices, sugerencias. Incluso el sitio web de ellos es muy interesante porque tienen casos reales, casos de la vida real. ¿Qué ha pasado cuando un autor solicita agregar a un autor, pero el artículo ya se publicó? Y entonces de la comunidad de editores asociados con COPE, se emite alguna recomendación en este tipo de casos. Ahí tienen, por ejemplo, todo lo que son, digamos, la manera en que ellos organizan las recomendaciones que emiten. Acusaciones en general de mala conducta, cuestiones de autoría y colaboración, quejas y apelaciones, conflictos de interés, etcétera, etcétera. Para cada parte del proceso de publicación, incluso del proceso de investigación, hay ciertas directrices que tienen que ver con buenas prácticas y con la ética. Ya vamos a hablar del centro de la cuestión, cuáles serían las malas prácticas. Y bueno, las he organizado según etapas del proceso de publicación, e incluso antes. Iniciemos con la preparación del documento. Por ejemplo, una mala práctica, no incluir por alguna razón a todos los autores. Eso de, se me olvidó incluir a fulanito o fulanita, pues eso no vale, ¿no? ¿Cómo se te va a olvidar algo tan importante? Manipular, por supuesto, de cualquier manera los datos y, por lo tanto, el contenido del documento. Cometer plagio o falsificación de fuentes. Por ejemplo, inventar fuentes. Es decir, fulanito en 2022 dijo tal cosa. Y resulta que vamos a la publicación de fulanito y no aparece eso en ningún lado. ¿Verdad? Omitir el trabajar bajo los lineamientos de las normas de publicación. Las normas de publicación de cada revista están ahí por una razón. ¿Verdad? Para que sea uniforme la manera en que están presentados, redactados los artículos. Y el uso de los estilos de citación. ¿Verdad? No puede haber un carnaval en una revista. ¿Verdad? ¿Qué más? Reutilizar material gráfico, especialmente de terceros. Cosa que, por ejemplo, es muy típico de las revistas en español. Me imagino que esto ha llevado a un nivel máximo de paranoia. Es decir, en la guía de publicación, que para toda tabla o figura se debe agregar la leyenda nota. Elaboración propia. ¿Sí lo han visto? Aunque más bien las directrices deberían ser, solo se aceptan tablas y figuras que sean de elaboración propia. Lo que yo digo mucho en cursos para autores, para investigadores, es que ustedes pueden, se pueden reutilizar datos de alguna fuente, por ejemplo, para hacer un gráfico original. Por supuesto, hay que citar debidamente la fuente de la fuente de los datos. Así nosotros podemos hacer una figura con datos de distinta índole. Pero, por lo general, deberían ser de elaboración propia. Las revistas comerciales tienen esto muy claro, ya que la reproducción de un material gráfico de otra editorial traería problemas, porque habría que pagar las regalías y solicitar los permisos. Y fallas éticas, en general, que puede haber en el proceso de investigación. Pasemos a malas prácticas que pueden ocurrir en el momento del envío del manuscrito. Enviar el documento a más de una revista a la vez. Ustedes, ustedes han visto en prácticamente cualquier revista, lo primero y principal que dice es, el artículo debe ser original, inédito, y no puede ser enviado a otra revista en simultáneo. O algo similar. Yo le digo mucho a los que toman cursos conmigo, esto de la publicación científica no es como la lotería. En que, en la lotería tenemos la creencia que si compramos más de un boleto tenemos más posibilidades de ganar. ¿Verdad? No. Aquí, bueno, hay que enviar a una revista, envío a otra si la primera me rechaza. ¿Verdad? Pero puede haber este caso en que se envía el documento a más de una revista en simultáneo a ver dónde pega. A ver dónde lo aceptan más rápido. Lo que pasa es que luego, si lo aceptan en dos sitios a la vez, ahí va a haber problema. Omitir agradecimientos, la declaración de financiamiento, omitir que hay o no hay conflictos de interés por parte de los autores. Porque sería un poco irregular recibir posteriormente la solicitud de agregar estas declaraciones por parte de los autores. Envío a la revista de mi institución, porque para eso es que se abrió la revista de la institución. A mí me preguntan mucho en los cursos, ¿qué debo hacer si quiero abrir una nueva revista, quiero crear una nueva revista en la institución? Yo respondo eso con una pregunta, ¿para qué quieren la revista? Porque si es para que publiquen los profesores o investigadores de esa misma institución, no es para eso. Porque eso sería endogamia. Una revista para que despegue, ¿verdad? Sabemos que debe tener una diversidad de miembros del comité editorial, árbitros y autores. Diversidad en cuanto a instituciones, nacionalidad, género, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si la revista solamente publica artículos de personas de la misma institución, pues ahí está sospechoso, ¿no? Porque, bueno, ¿será que se publicó sin evaluar esos contenidos? ¿Se publicaron sin evaluar? ¿Puede ser que al inicio, cuando una revista está en pañales, bueno, haya que nutrirla con artículos de nosotros mismos para que haya periodicidad, para que salgan los números o para completarlos. Pero a la larga debería tener un desarrollo, digamos, más orgánico, ¿cierto? Algo que es muy curioso, preguntar algo que esté en la web de la revista por parte del autor. Sí, recibimos mucho correo de investigadores nobeles en que nos preguntan algo que seguramente está en la página web de la revista. O incluso nos proponen algo que no está. Quiero proponer hacer un número especial. ¡Ey, ya va! Pero nosotros no publicamos números especiales ni siquiera. Luego, sugerir árbitros falsos o dar un correo falso de un investigador legítimo. Porque hay muchas revistas que en ese proceso de envío le piden, entre otros datos al autor, bueno, si quiere recomendar algún árbitro que sepa que puede evaluar su manuscrito. Esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque el editor ahí se ahorra un poquito el trabajo de buscar árbitros y, bueno, puede seguir las indicaciones, las sugerencias del autor, ¿verdad? En cuanto a quién se puede invitar para evaluar. Pero es un arma de doble filo porque puede ser que ese autor invente a una persona que resulta ser el mismo, ¿verdad? Con otro correo para que evalúe su mismo trabajo, ¿verdad? O pudiera mencionar a un investigador real, pero poniendo un correo electrónico falso, ¿no? Para recibir a nombre del otro el correo de invitación para arbitrar. O luego hacer que un tercero envíe el manuscrito y se comunique con el editor. Bueno, esa maña que tienen algunas personas de usar asistentes, ¿no? Eso debería ser personal e intransferible, como se dice, ¿no? Eso del envío del artículo. Personal e intransferible y siendo solamente labor del autor de correspondencia, ¿cierto? Porque luego, si es otra persona la que envía el artículo, porque yo, digamos, no tengo tiempo, sería esa alguna excusa, luego mi asistente recibe alguna comunicación del editor que requiere una respuesta urgente e importante al respecto de algo que tiene que ver con el artículo y el asistente no sabe qué hacer. O responde algo que no debe, ¿no? Sigamos. Y durante los procesos de arbitraje y el envío de revisiones de ese artículo, ¿qué puede pasar? Podemos recibir de los autores una solicitud de cambios en la autoría. Agregar autores o incluso eliminar autores. ¿Por qué? Eso despierta sospechas. Desde el punto de vista del árbitro, enviar una mala evaluación o una evaluación incompleta. No hacerla bien. Que yo como árbitro me encargue y acepte invitaciones para evaluar a mis colaboradores usuales o incluso a mis rivales científicos, ¿no? Gente que simplemente me cae gorda. Y entonces me voy a vengar en la evaluación del artículo. Ahí, bueno, como árbitro habría que decir que hay un conflicto de interés tanto para bien como para mal. No, mire, editor, yo colaboro con estos autores, entonces yo siento que no voy a ser neutral al hacer mi evaluación. O, por ejemplo, este es un investigador con que simplemente tengo un conflicto de interés, para no entrar en más detalles en cuanto a los rivales. Por parte del editor, él asignar a un revisor inapropiado de otra área de investigación, de otra escuela del pensamiento, si estamos pensando en las ciencias sociales y humanidades, ¿verdad? Enviar a un cognitivista la evaluación de un artículo súper constructivista. O enviar a un cognitivista un artículo de psicología positiva. No, bueno, lo va a destrozar, ¿no? Dilatar los tiempos. Estirarle los tiempos. ¿Y cómo puede estirar los tiempos un editor? Y esto lo he visto en la vida real, ¿eh? Dejar manuscritos en fila. Ah, está cubierta más o menos nuestra periodicidad por tanto tiempo, entonces yo como editor decido que todos los manuscritos que voy a recibir ahorita se van a quedar ahí en sala de espera. Hasta que necesiten ser evaluados, ¿no? ¿Qué es eso? Y mientras tanto los autores comiéndose las uñas, ¿no? Por meses y meses porque el artículo todavía dice en evaluación. O con el editor, ¿no? Eso sería un poco irresponsable, ¿no? Cuestiones como manipular la periodicidad. La periodicidad, bueno, si nosotros decimos que la revista se publica dos veces al año, bueno, dos veces al año debe aparecer con un número similar de artículos, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces revistas jóvenes están luchando un poco por recibir la cantidad suficiente de manuscritos, ¿verdad? para cumplir con esa periodicidad. Solicitar a los autores que citen determinados trabajos de la revista, cosa que sería muy rara porque, por ejemplo, sabemos que al menos en los Journal Citation Reports del año pasado se retiraron, se sacaron muchísimas revistas del JCR por alta proporción de autocitas. Sería extraño pedirlo, pero sí se ha dado el caso. O incluso que el editor diga deben agregar citas a tales o cuales artículos que resultan ser autoría del editor o incluso de los árbitros. Hay que tener mucho cuidado con eso, incluso siendo árbitro, recomendando la citación de un trabajo. Yo creo que nunca he recomendado la citación de un trabajo mío si he recomendado la citación de otros trabajos, pero porque genuinamente sé que ese trabajo a nivel de ideas tiene que ver o le puede ser de utilidad a ese autor para producir una mejor versión del trabajo, ¿verdad? Priorizar los tiempos antes que la calidad, y esto se puede dar en las revistas comerciales, en que envíen un regaño a los editores, ¡hey! ¿están tomando demasiado tiempo con la evaluación de este artículo? Bueno, y si el artículo no necesita, ¿qué pasa? Hay que tener cuidado con eso. Primero la calidad, después los tiempos, no al revés. O que los autores, ya luego de que el artículo ha pasado por varias versiones o incluso ha sido aceptado, nos dicen, ¡eh! No, tenemos que hacer un cambio en la metodología y en el análisis. Eso ya es un poquito pedir mucho, ¿no? Y ya luego, en la feliz etapa de aceptación y en la publicación, hacer cambios importantes, no revisar los arbitrajes de los demás. Como árbitro, uno aprende mucho revisando las evaluaciones de los demás. Yo trato de hacerlo cuando me es posible, porque también uno puede tomarlo como punto de referencia, ¿no? Estoy siendo demasiado exigente, estoy siendo poco exigente, ¿qué vio mi colega que yo también vi? ¿O qué vio mi colega árbitro que yo no vi? Por eso es que también el editor socializa con los árbitros las evaluaciones de todos, ¿verdad? De ahí se aprende mucho. Hay que tener en cuenta que hay cosas como las retractaciones o correcciones, sí son mecanismos de corrección, pero están lejos de ser el ideal. Es una mancha para la revista tener una o varias retractaciones. Luego, rechazar solicitudes de corrección por errores de la revista, errores en los números ORSID, en la afiliación institucional, en los nombres, incluso tenemos un artículo reciente que publicamos con un colega de otra institución y a ese colega le pusieron la afiliación institucional de nosotros, ¿cuándo? Es de otra institución y enviamos múltiples mensajes a la revista y no nos hicieron caso. Pues eso no debería pasar. Luego, incrementar el número de artículos publicados de manera anormal. Así sacaron de escopos una revista latinoamericana, no voy a decir cuál. Bueno, de repente publicaba 100 artículos al año y de un año para otro publicó 1.500 artículos. Se convirtió en una mega revista. Retrasos en publicación web y en activación del DOI hay que publicar en cuanto sea posible. Sea que aparece el número donde aparece el artículo o hay una publicación anticipada o ya usamos el modelo de publicación, ¿cómo se dice? Publicación continua. Ya vamos cerrando. Hay otros problemas que agravan la situación. El famoso publica y perece. Además que somos muchos y las revistas pocas. Podríamos hablar, bueno, es que Scopus tiene 24.000 revistas, pero ¿cuántas hay en Ciencias de la Información? Hay poco más de 100. Necesidad de ajustes en los sistemas de evaluación y políticas científicas. Hay, lamentablemente, hay malas prácticas y hay cosas que no deberían ocurrir, cosas que están lejos de los ideales, pero que tienen su origen en ciertas indicaciones de los sistemas de evaluación y en las políticas científicas. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto para quizás redimensionar, redireccionar o corregir el rumbo de ciertas políticas de evaluación de investigadores. Parte de esto pasa también por el tema que tenemos una necesidad de hiperproducir muchísimos artículos y que además los investigadores tendemos a sobrecompensar. Por ejemplo, mi sistema de evaluación no me dice cuántos artículos debo publicar. Entonces, yo sobrecompenso y publico todo lo que yo pueda publicar, aunque haga esfuerzos sobrehumanos. ¿Y a qué me llevan los esfuerzos sobrehumanos? A serias consecuencias en la salud mental y física de cualquiera de los actores que tienen que ver con la publicación científica, ¿verdad? Y que eso ya va siendo un problema grave que deberíamos empezar a discutir. Ya quizás se discute a nivel de académicos que solo se dedican a la docencia, pero si somos docentes que también nos dedicamos a la investigación ya son temas que hay que empezar a hablar. Falta de apoyos reales a las revistas institucionales, verlas simplemente como caramelos o como trofeos que están en un aparador, ¿verdad? Cuando implica que aunque la revista sea de acceso abierto y usemos software libre, sí hay que meterle algo de dinerito, ¿verdad? Sí hay que hacerle algunas descargas laborales al editor, ¿verdad? O los miembros del comité editorial para que se puedan ocupar debidamente de la revista, ¿cierto? Por último, hay una grave crisis de árbitros capaces y con tiempo. Es muy típico que un artículo invitemos a árbitros y luego de un mes invitando nos encontremos con la situación de que hemos enviado 30 invitaciones y 28 fueron rechazadas, ¿no? Entonces, el arbitraje, el gran problema es que es una labor prácticamente social hacia la propia disciplina, es raramente recompensada o compensada si ha habido algunas alternativas como Publons para al menos dar un reconocimiento por parte de terceros, una validación por parte de terceros a esta labor, pero hay que hacer algo más para también estimular que haya más disponibilidad de árbitros en distintas áreas del conocimiento. También hay áreas en donde va a haber mayor disponibilidad y mejor voluntad de personas para arbitrar que en otras. Y ya para concluir vamos a concluir con una frasecita. Hay que tener en cuenta que autores, editores y árbitros somos responsables de garantizar la calidad de la producción científica. Creo que esa no pasó. Ahí está. Ahí está, miren con la florecita. Y bueno, como concluyo cualquier presentación, si les gustó este contenido los invito a visitar el canal de YouTube en donde publico videos sobre estos temas de investigación, publicación científica, también algunas cositas de tecnología y cultura pop me consiguen en youtube.com barra de bonar juantífico o en el buscador de YouTube ponen juantífico. Ahí están mis redes por su atención agradezco mucho y pasamos a algunas preguntas o comentarios que puedan tener. Gracias. Te invito a visitar mis redes. Aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video considera darle me gusta, compartirlo, comentarlo y suscríbete al canal. Apóyame en Patreon si deseas ver más videos como este. Gracias por ser parte del proyecto juantífico. Hasta la próxima. Hasta la próxima.